¡Suscríbete al canal! Una situación que después de algún tiempo Nos obligue a dejarnos por algo que hay Sé que no debo soñar, ni siquiera esperar Tú no sentirás un amor como el mío Que es torrente al vacío con ganas de volar Sé que es mejor que no insista Y alejar mis locuras para siempre de mí Sé que no tengo salida Que mi amor te lastima, no eres para mí Sé, tanto lo sé, pero qué puedo hacer Si te llevo conmigo Sé que no debo soñar, ni siquiera esperar Tú no sentirás un amor como el mío Que es torrente al vacío con ganas de volar Sé que no tengo valor de alejarme de ti Pues con solo mirarte Se comporta mi alma Se ilumina mi vida y mi vida Sé que es mejor que no insista Y alejar mis locuras para siempre de mí Sé que es mejor que no insista Sé que no tengo salida Sé que no tengo salida Que mi amor te lastima, no eres para mí Sé, tanto lo sé, pero qué puedo hacer Si te llevo conmigo Sé que no tengo salida Que mi amor te lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé Pero qué puedo hacer Si te llevo contigo Oh, yeah, yeah Oh, yeah